La maestra de historia pidió a sus alumnos y alumnas que hicieran una lista con las siete maravillas del mundo. Una maravilla en la que casi todos coincidían era la gran muralla china. Le seguían de cerca las pirámides de Egipto, muestra del poder de los faraones. Estaba también el palacio del Taj Mahal, en la India el mayor regalo de amor nunca hecho. El canal de Panamá, una obra de ingeniería impresionante. O la Sagrada Familia de Barcelona, un templo muy original. También estaba la gran pirámide del sol en México. Y el Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas en Perú. Entre todos los participantes se encontraba una alumna que no había intervenido ni una sola vez. Esto hizo pensar a sus compañeros que quizás no sabía qué elegir o que no le interesaba aquel trabajo. La maestra quiso saber cuáles eran las siete cosas maravillosas que habían elegido. Estaban todos entusiasmados para poder decir el top siete de lugares y edificios que habían pactado. Solo la niña seguía sin intervenir. No estás de acuerdo, le preguntó la maestra. ¿Tienes otra cosa, otra propuesta diferente a la lista que han presentado tus compañeros? Se hizo un silencio. Y entonces la niña dijo, Es que en mi lista aparecen cosas completamente distintas, pero para mí son maravillosas. Estupendo, dijo la maestra. ¿Las puedes leer? Las maravillas para mí son poder ver, poder escuchar, poder tocar, poder oler, poder saborear, poder reír y poder amar. Se hizo un silencio profundo y luego la maestra empezó a aplaudir y dijo, Todas esas cosas son maravillosas. Tienes toda la razón. De hecho, son tan importantes que las damos por supuestas hasta que nos faltan. Porque no se pueden volver a construir ni tampoco comprar con dinero. Y propongo que sean las siete cosas maravillosas de nuestro mural. ¿Qué opinan? Y por primera vez, desde que habían empezado aquel ejercicio, todos y todas se pusieron de acuerdo. ¡Qué cosas tan maravillosas! ¡Gracias! 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 Gracias.